¡Ay! ¡Escuché que es el cumple del pulpo! ¡Ay! ¡Pobrecito! ¡No sabe hacer una torta! ¡Yo le voy a hacer una torta! ¡Le voy a pedir a mi amiga la ballena que me ayude! ¡Ballena! ¡Ballena! ¡Hola, doña Marina! ¿Cómo estás? Bien, pero estoy un poco triste porque tengo ganas de que le hagamos una torta y una fiesta sorpresa a Don Pulpo. ¡Qué buena idea! ¡Vamos! ¡Vamos a preparar la torta y a invitar a todos los amigos del mar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Peces! ¡Peces! ¿Quieren venir al cumpleaños? ¿Te da un pulpo? ¡Sí! ¡Nosotros los pececitos le vamos a regalar caramelitos! ¡Delfines! 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 ¡Nosotros los delfines le vamos a regalar chupetines! ¡Caballitos de mar! ¡Caballitos de mar! ¡Nosotros los caballitos de mar le vamos a regalar lápices de colores para pintar! ¡Pingüinos! 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 ¡Vengan! ¡Pingüinos! ¡Nosotros los pingüinos, como nos gusta mucho nadar, les vamos a regalar música para bailar! ¡Mantarralla! ¡Mantarralla! Le voy a regalar una toalla Lobito de mar Yo, el lobito de mar Le voy a regalar una pelota para jugar Estrellita de mar Nosotras las estrellas le vamos a regalar un libro con historias muy bellas ¡Cangrejos! Nosotros los cangrejos le vamos a regalar juegos de mesa y juguete para compartir con los amiguejos ¡Listo amiga ballena! Ya están todos invitados ¡Qué bien doña tortuga! Pero, ¡oh! Lo invitamos al tiburón ¡Ay! Tenés razón Pero no sé si invitarlo Porque en el cumpleaños de los pingüinos se comió toda la torta ¿Qué hacemos? ¿Lo invitamos o no? ¡Ay! No sé No sé ¿Qué hacemos? No sé No lo invitamos No 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 lo invitamos No lo invitamos Se va a comer toda la torta otra vez No La torta me quedó riquísima La voy a dejar enfriar ¿Qué está pasando acá? Es el cumpleaños de Don Pulpo Y no me invitaron ¡Ah! Estoy furioso ¿Y esta torta? ¡Oh! Me la voy a llevar Pulpo, Pulpo Vení Que tenemos una sorpresa para vos ¡Hola, amiga tortuga! Tenemos una torta de cumpleaños Que... ¡Ay! Estaba por acá ¿Dónde está la torta? ¡Ay! Amigos No está la torta. Me parece que ya sé quién se la llevó. Fue el tiburón. No puede ser. No me animo a ir a buscarlo, pero si vamos todos, me animo. Vamos, vamos a recuperar la torta. ¡Tiburón! ¡Tiburón! ¡Devuélvenos la torta! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Tiburón! ¡Es la torta de Don Pulpo! ¡No la voy a devolver porque ustedes no me invitaron! ¡Perdón, Pulpo! ¡Perdón, tiburón! ¡Te vamos a invitar! ¡Te pido perdón por no invitarte! ¡Es que vos sos muy comilón y te comiste toda la torta de los pingüinos! Bueno, prometo compartir, pero si me invitan al cumpleaños. Por supuesto, el cumpleaños no será lo mismo sin vos. Pero ahora vamos, entregá la torta. Bueno, vamos, vamos a cantarle el feliz cumpleaños. ¡Un, dos, tres! ¡Ay! ¡Fue mi mejor cumpleaños! ¡Chau, chicos! ¡Gracias, amiguitos! Bueno, chicos, espero que les haya gustado este cuento en el fondo del mar. Y ahora, a cantar la canción de todos los amigos del mar. Hoy yo me voy a nadar. ¡Chau! ¡Hasta la próxima!